A donde llego, a donde llego, wow, fijaos, fijaos, jajaja, jajaja, la bomba Hey, muy buenas a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a nuevamente la vida de Hoy nos ponemos en la vida de un dinosaurio que habéis pedido vosotros en vuestros comentarios Bueno, realmente como siempre digo habéis pedido muchos, algunos ya incluso han salido Os recomiendo que miréis los episodios anteriores porque algunos ya han salido Pero este sí que no ha salido y sí que me lo habéis estado pidiendo Y recientemente, nuevamente, la habéis vuelto a pedir, así que bueno Va a ser el protagonista del vídeo, pero hoy voy a sacar al menos dos dinosaurios Así que nada, empezamos con la vida de un Dilophosaurus ¿Cómo será la vida de un Dilophosaurus empezando siendo un level 1? ¡Vamos a un dilo! Somos un pequeño dilo La perspectiva del dilo, tío, es muy baja, o sea, realmente, mira, estamos patrullando, ¿cómo hacen los dilos? Hay unos brontos ahí que se nos quedan súper grandes Jajaja, qué rollito que haces, brutal Bueno, bueno, niveles gratis por andar, eso está genial Ahí hay bronca de los brontos esos, mal rollete Vale, nos vamos alejando de ahí porque hay bronca Y si nos metemos en bronca podemos acabar liándola Oye, el problema es que el dilo no tiene animación Vale, escupimos Si le llegó a la tortuga, liamos Vale, mordemos Y escupimos solamente, vale ¿Y la estamina cómo la quemamos? Bueno, la estamina le dura bastante, parece Lo que pasa es que esto, si le dura bastante, significa que vamos a tardar la misma vida en llenarla, ¿verdad? ¡No! ¡Qué bien! ¡Es rápido! ¡Brutal! Vale Vamos a subirle primero vida Para tener un poquito de chance Porque tenemos 150 de vida solo inicial Así que eso es muy, muy poquito Y tengo una duda, o sea, el dilo pues realmente cuando te pica, o sea, cuando tira el escupitajo Te deja como es nareado, te deja es ralentizado, ¿no? ¿Podemos hacer nosotros lo mismo con este parasaurio? A ver, sí, lo siento los parasaurios, pero es así Buah, chaval Ahí estamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Eh, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Le tiene de nuevo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Se queda ralentizado! ¡Brutal! Fijaos, fijaos, lo puede matar Perfe ¡Venga! ¡No! ¡Se me curó! ¡No! Hay que ir refrescando muchísimo Me he quedado sin estamina La quema mordiendo, o sea, la quema una barbaridad Buah, pues le voy a subir, le voy a subir de amaje, tío No voy a cazar nada, ¿eh? Como no es a dodos, no voy a cazar casi nada, tíos Vamos a ver por acá A ver, por ahí, vemos algo Vamos a buscar algunos dodos, mira, ahí veo un dodo Vamos a empezar por lo pequeñito, como siempre Porque si no, es que, vamos, no vamos a querer morir aquí Pero vamos, malamente, ¿eh? Vemos aquí tortugas, tortugas, ni de coña, ¿vale? Una tortuga no la va a bajar un tiro Pero vamos, ni a pedradas Porque, vamos, eso tiene un montonazo de vida Y fijaos, esto es una 40 Ni de coña, mira los pelagornis Bueno, el pelagorni que le acaba de morder un tiburón Eso es un dodo level 8 El cual, vamos a jugar la estrategia Fijaos, ¿eh? En algo así Escupo Vale Nice Vale, vamos a ver, vamos a ver A ver, tío, lo está ahí delante Yo le doy aquí a escupir Le he dado Le he dado ¿Has visto? Vamos, dodo Tío, quiero el dodo Ahí está, más que nada por el tema de la carne Genial Porque le va bajando la carne Y este tío, pues, le hace Mira el pelagornis Mira el pelagornis Mira el pelagornis Brutal A ver si se posa Este se va a posar Este se va a posar Este, no, hombre No lo vamos a cazar ni de coña Porque vamos ¡Eh! Los dilos me atacan Los dilos me atacan ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver ¿Qué nivel tiene ese dilo? Son 16, ¿eh? Yo creo que puedo con él Vale Yo no le he dado a él Él me ha dado a mí Me está dando a mí La madre que lo parió No me esperaba este ataque Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Me voy a pirar Y ahora me quedo sin estamina Ahí estamos Brutal No, estoy muertísimo Estoy muertísimo No, adiós Me mató No me esperaba que el dilo Me iba a atacar ni de coña, tíos No lo esperaba ni de lejos Que me iba a atacar ¡Buah! Me acaban de reventar un dilo, tío Te atacan los propios dilos Vale, hemos poneado al lado Prácticamente donde estábamos Un poco más adentro Vamos a avanzar por aquí Tenemos que levear Con algunos dodos y tal, ¿vale? Pero hay que levear damaje, tío Pega poquísimo el dilo Y ese dilo A poquito que Con nivel 16 Ya pega más que yo De hecho me ha destrozado Vamos O sea, ha sido vastísimo Y ese sol, mirad ahí ¡Buah! Mira el dilo, mira el dilo Mira el dilo Lo voy a pasar de él Ahora que está con el parasauri ¡No, no, no, viejo! ¡Se me ha girado! ¡Se me ha girado! ¡Buah! ¡Qué fuerte! ¡Mira, mira, mira! ¿Pero por qué? Tío, soy un dilo Como tú ¡Qué fuerte! Vamos a ver ¿Me sigue? Ya no me sigue Ya no me sigue Ahí hay un T-Rex, tío ¡Buah! Si me pega un dilo El T-Rex Me va a, vamos Me va a querer comer Desde 50 kilómetros Bueno, ese T-Rex Está súper fucket Con dos brontos Lo van a inflar a hostias Eso no es problema Pero vamos A ver si encontramos aquí algo Tengo que cazar Es que no he encontrado No he encontrado nada O sea, como no mate Diros Hay Diros Como no mate Dodos O Listerosaurus Vamos, estamos fastidiados También es un dilo Tampoco podemos ponernos Acuernos y los raptores Ahí viene un raptor Para acá Que no sé Qué intenciones puede tener Con nosotros ¿Sabéis? Por el momento La vida del dilo No mola nada Vamos a subirle aquí Vida otra vez Para aguantar un poco más Y en verdad Tenemos que subirle Este tamaño Bueno, aquí hay un raptor Que le está pegando Un parasaurio Para variar Me gustaría comer algo De parasaurio No, 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 no Uff Menos mal, colega Que no me ha enganchado A mí Ya pensé Dije Cuando se ha girado Digo, ya está Viene por mí No me hace nada Este, ¿no? No me hace nada No me hace nada No me hace nada Brutal Necesito cazar Dodos, tío No hay dodos O sea, en las playas No hay dodos Siempre veo mil dodos Ahora que me hace falta dodos No veo un maldito dodo Es increíble Vamos a ver por acá A ver si vemos algo Tío Necesito carne Ahí vemos otro Dilo Que no me compensa Y ahí vemos una Buah, cuatro dilos juntos Tíos Allí hay una tropa De cuatro dilos juntos O sea, ni de coña Vamos a pasar por aquí El problema es que, claro Si me atacan los dilos Dilos Hay una barbaridad En todos los mapas ¿Sabéis? Y claro Si no le veo esto Pues me van a pegar una crujida De estas brutales Vamos a ver Es que no veo nada, tío No hay dodos El mapa sin dodos He cogido ahora mismo Esto es bestial Y dilos puedo encontrar En cualquier momento Bueno, por lo menos Sabemos que los raptores Ya no nos atacan Que eso está bien Ahí vemos otro dilo Ahí vemos otro dilo Y un direfosaurus Eso es malo Vamos a cruzar por acá De momento el único problema Que tenemos Es que no tenemos comida O sea Nuestra hambre sigue bajando Y nuestra Cada vez tenemos más hambre Y nuestro dilo No encuentra Aparte de parasaurios voladores No encontramos más carne, tíos Necesitaríamos dodos, tíos A ver, tíos Por acá No veo nada, eh Que cazar Esto es No es serio, tío Ya tengo el estómago a la mitad, eh Como no encuentro un dodo La estamos liando Para un raptor alfa Este no me hará nada, ¿no? Un raptor alfa No, yo creo que no No, espero que no Bueno, no, no sé Ya dudo, tíos Ya desde que Los propios de mi especie Me atacan ya Me da un poco mal rollete Yo creo que es un tema Que no está intencionado Porque no es normal Que los dilos Se ataquen a un propio dilo Si ellos mismos están juntos, ¿no? Son sociales entre ellos O sea, no tiene sentido Que me ataquen Así porque sí Veo una manada De raptores típica Al lado del dilo alfa Del raptor alfa Pero sigo sin ver Lo que yo busco, tío Dodos Dodos o listrosaurus Un espino Un espino que Mira, un listrosaurus Un espino que, por cierto No ataca los dilos Pequeños, salvajes Pero si me ve a mí Se me gira Como si no hubiera un mañana ¿Sabéis? O sea Ese listrosaurus es mío Tiene mi nombre, tal cual Vamos Listrosaurus Hola, tío Lo siento Te lo prometo Pero así sin querer, eh Ahí estamos Ahí estamos Es que empuja el dilo Una barbaridad, eh Para ser tan pequeño Empuja muchísimo Y es muy complicado Ay, bueno Un buen rodos de carne Dos de carne no es nada, tío Necesito muchísimo más Vamos Vamos a meter Los rodos de carne al menos Ya está Pero es que tengo El estómago fijado, eh A 259 de 400 O sea, lo tengo Por debajo de la mitad Por aquí estaba el espino, ¿no? Sí, hay un espino ahí Está ahí, está el espino Ahí está el espino ¿Y dónde estoy yo? Vale Vale, el volcán está ahí Vale, vale, vale Ahora es lo típico Que te lanzas aquí Enfuscado por este dodo Y de pronto te aparece Un carno de estos gigantes Al lado Y te revienta la cabeza ¿Verdad? Vale, vamos a coger Esta mina No, esos dodos son míos Este, le voy a crujir Ahora mismo, vamos Como que me llamo code Venga, vamos, vamos Vamos Que se quedan nuestros dodos, tío Que esos dodos son míos Son míos, tío Ahora es un dodo Ahora es un dilo de nivel 200 Un dilo 8 Un dilo 8 este va a cobrar, vamos Vamos Son míos, tío He fallado Vamos 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 Venga, no me fastidies Que puede Un 8 puede conmigo Vamos Que mata Que mata Pero, pero, pero Mátalo Mátalo Hemos muerto Hemos muerto los dos Ah, no Me ha dormido Me ha dormido Ay, la madre Que la parió Lo ha dormido Es la primera vez Que pasa esto Me ha dormido Me ha desmontado el dilo Porque se ha dormido el dilo Es brutal Bueno, por lo menos Vamos a matar el dilo Quieras que no Pero me ha dejado Vamos Fastidadísimos Estamos a 12 de vida O sea, tal cual Yo aprovechar Ya de comer al menos Buah, tío No fastidie Me ha dormido No, se me van a ir los cuerpos Tío A este le queda 4 minutos Y a este le queda ¿Cuánto? A este le quedan 50 segundos Mi dodo No Se me va el cuerpo, tío Fijaos Me ha dejado Me ha dejado el roque Creo que me he dormido yo Al pegar sin estamina Vale, o sea He sido yo mismo, creo Al pegar sin estamina Así que bueno Es normal Ah, que guasa En fin Voy a esperar a que se levante Aquí el colega Porque solamente hay que esperar Si es que no me reventa nada Porque Aquí si llega otro dilo Estamos muertos, eh Tal cual De hecho hay allí dos O sea, que si vienen para acá Nos van a reventar Y a este le queda como Un minuto, minuto y algo Para levantarse Bueno, pues A nuestro dilo le falta ya nada Seguro Ahí estamos Ya nos falta casi nada Ha tardado un poquito Tardado apenas un par de minutos Y lo volvemos a poner en el cuerpo Nuestro dilo Vamos a comernos este Por lo menos sacamos carne Uh, brutal Vale, estoy sin estamina Vale, ojo al tema de la estamina Porque necesitamos carne Para recuperar la estamina bien Vale, si no la recuperamos fatal Pues la vida del dilo Está siendo una de las más duras Que he tenido, eh Sobre todo enfrentarse Con sus congéneres Esos empujones que pegan No me cuadran nada, tío Sois brutales Mira, ahí hay un Un compi, creo Creo que es un compi Un compi Un... Un compi Sí, es un compi Un compi Y un mesopitecus Vamos a ver el compi Es que los compis, tío Tengo poca vida, eh Tengo 80 de vida O sea, hay que tener cuidadito Con los compis Que hay compis que tienen más vida Que yo ahora mismo Y si está en manada Y si está en manada Que no lo sé Me puede partir la cabeza Voy a acercarme por aquí Como que no quiere la cosa Eh, mira El compi me ignora El compi me ignora Pero... Pero... Que guapo O sea, normalmente te atacan O sea, yo voy en un raptor Y me ataca Voy en un carno Y me atacan Soy un alosaurus Y me atacan Soy un dilo Y somos colegas Eso sí que no me lo esperaba Ni de coña Voy a ir por este dodo Porque no me compensa tanto Que... Que el otro Le pegué yo un castañazo A la tortuga Y voy en dirección Al espino, ¿sabes? Eh... El pulmonoscorpio No vendrá por mí, ¿verdad? No, no, no ¿Dónde vas? Hostia, qué susto me ha dado Cuando ha girado Cuando ha dado la vuelta Al árbol me asustado Digo, pero... No, no, no No vengas para acá Es brutal No, no tengo apenas carne, tío Es que el problema es la carne Me está bajando la comida A toda pastilla Y no tengo nada, eh Para curarme Pero nada, nada, nada Para recuperarme O sea, tal cual Cada barra de estamina Que me como Es un... Pelotazo a la comida Brutal No tengo comida, tío Si diréis Bueno, pues caza un parasaurio A ver, que no lo puedo matar Es muy complicado Salvo que se buque en un sitio Este es un 24 Esto tiene 400 y pico de vida No me llega la estamina Para bajarlo Tal cual O sea, yo hago así Le escupo Fallo Es que... Buah, tío Venga, en serio Encima fallo Vamos a ver Vamos, vamos Ahí estamos Mira, mira, mira Fíjate Ahora sí, ¿ves? Mira Le doy Vale Otro más Otro más Y tengo que darle otro más ¿Ves? Ocho segundos Tengo para pegarle Viene otro ahí No, ahí le he dado otra vez Venga, vamos Vamos Vamos, vamos Dilo Tengo que darle otra vez Ahí estamos Ocho segundos otra vez Ya estoy sin estamina Ya no puedo pegarle más Estoy sin estamina Es que no puedo O sea, ya me está subiendo el torpo Por pegarle Adiós No me da la barra de estamina, tíos No me da No me da Son 100 de estamina lo que tengo Y no me da nada, tíos 125 de comida tengo, eh 125 de comida Estoy a punto de morir por hambre Si no encuentro comida Estamos muertos, eh Las dos Me quedan un par de barras de estamina Tal cual No tengo presas, tíos No tengo presas, eh No tengo presas en la comida baja Estrepitosamente Por aquí no veo nada más Un par de distrosauros me salvarían Oye las pirañas, 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 pirañas Pirañas, pirañas, pirañas Wow, 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 wow Vaya sumando Fijaos Si me llegan a enganchar las dos Me voy al traste, eh Bueno, aquí tenemos tres dodos Espero poder cazar los tres ¡Hormigas! ¡No me atacan! ¡Mira! ¡No me atacan las hormigas! ¡Somos amigas! ¡Somos amigas! ¡Somos amigas! Uy, se han boscado con algo Yo me largo A ver si se van a arrepentir Eh, vienen para acá 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 Vámonos, vámonos, vámonos El dilo, el dilo Que viene el dilo para acá No tengo comida ya Voy a morir por hambre, tíos Voy a morir por hambre Voy a morir por hambre No hay más, eh Fijaos, si viene ese dilo Y no me deja Ahora se ha girado, ¿no? Se ha girado ya Sí, 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 sí Se ha girado Vale, tenemos el lugar de la estamina Titanoboas Que no sé cómo reaccionan nosotros las Titanoboas El Red Bull lo tenemos ahí prácticamente Podríamos llegar Pero ya estoy muriendo por hambre Ya me está bajando la vida por hambre Estamos condenados a morir, eh Estamos condenadísimos a morir Uf, y este compi, tío Lo siento, compi, tío Pero tengo que comer, eh Vamos O sea, si me muero Me muero por el compi Me muero por lo que sea Me da igual Bueno, tres compi Ya está Estoy muerto por compi Me voy a dormir Ya Fijaos cómo me sube el torpor, eh Bueno, bueno el torpor Bueno, bueno, bueno Ya está, dormido Ya está Estoy muerto Es que va a ser torpor Lo tengo a 84 Pongo un golpe más Y me caigo, tal cual Vale, han muerto dos compis Vale Vamos Voy a meterme a comida Para que no morirme Vamos Vamos Tiene que caer Tiene que caer ese compi ya Vamos, que caiga Sí, 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 sí Uf Pues nos hemos salvado, tío Nos hemos salvado Ja, ja, ja Sí, señor, tío O sea, los compis me han salvado Mira, mira, mira Guau, el estómago a tope Tenemos el estómago a tope Sí, señor Ja, ja, ja Los compis nos han salvado, tío O sea, hemos cazado Mil dodos Hemos cazado Algunas cosas Y nos daban pena, hambre Venga, cazamos Dos compis asquerosillos Así, todo Canijillos Sí hemos podido, tíos Ha sido brutal Eso sí Fijaos el torpor Acabé a dos de torpor Fijaos este compi Mira el compi como ahora me mira ¿Os habéis dado cuenta Como ahora sí me tiene manía? Fijaos Pues tíos La vida del compi La vamos a ir dejando aquí Uy, la vida del dilo La vamos a ir dejando aquí Porque la verdad es que La vida del dilo Es muy squishy Siendo un level 1 Empeciendo desde abajo Es muy, muy, muy dura La vida del dilo Vamos a cambiar Dinosaurio Vamos a coger un dinosaurio Que ya habíamos probado Pero vamos a chetarlo ¿Vale? Volvemos ahora en cuanto Coja el nuevo dinosaurio Y a ver que tal nos parece Su vida Pero siendo un dinosaurio Un poco chetado Como hice con el dodo A ver que tal Aquí tenemos los nivelitos Vamos a ver Vamos a empezar a subir Vamos a ver Vamos a ver a cuánto llegamos Con el Alimimus Eh... 200% 240 260 280 300 Atentos, eh 352% Velocidad de movimiento O sea Jejejeje Esto va a ser brutal O sea, espérate A ver si puedo No, no sé Ahora Ahora Bueno, bueno, bueno ¡Wow! ¡Wow! Esto no se puede controlar O sea, no me da tiempo a girar No me da tiempo a girar, tío Eso es brutal Ahí estamos ¡Wow, wow, wow! Fijaos ¡Wow! ¡Wow! Por aquí es súper complicado caminar Igualmente Está súper roto, tío Esto ¡Hola! Pero, 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 pero ¡Nyaum! ¡Ja, ja, ja! Fijaos ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! He saltado 200.000 kilómetros ¡Wow! Casi me escoño contra el suelo Es que he saltado ahí A lo gonzo, tío Fijaos ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¿Cómo va esto, tíos? O sea, no tengo capacidad De maniobra, eh No da No da para movernos Fijaos Fijaos el salto ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Esto sí es un galimimo cheto ¿Ves? Ahí estamos ¡Wow, tíos! O sea, en comparación a antes Que iba con el tiro Ahora me parece que esto va Como un torpedo absoluto Es que se parece que derrapa Fijaos, fijaos ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Hala bueno, hala bueno! ¡Wow! ¡Cómo va, tíos! Es brutal Fijaos ¡Wow! ¡No! ¡Hala bueno! Bueno, nada que... Igual, o sea, esto nada Vamos, que no me cojo un megalodón ni de coña Fijaos, fijaos ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja! ¿Que quiero nadar? Pues nada, es igual Si no me voy a coger nada Mira, mira, mira ¡Ja, ja, ja! Es absolutamente bestial ¡Dios! Fijaos A ver, a ver dónde llego A ver dónde llego ¡Wow! ¡Fijaos, fijaos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Es la bomba! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Y claro, como va tan rápido, tío Se gende, da igual, eh O sea, esto es brutal Fijaos ¡Oh, no, 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 no! Quiero saltarlo, quiero saltarlo, quiero saltarlo Bueno, vamos a saltar desde arriba A ver si ahora lo conseguimos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! El árbol, tío La verdad es que lo pareo Vamos a intentarlo otra vez, va Es que es complicadísimo girar Es que es como si derrapara ¿Vale? Es como si estuviéramos dando vueltas sobre nosotros mismos Ahora se ha comido, menos mal Ahí, ese es el sitio Ese es el sitio Atentos, eh Una, dos y tres ¡Wow! ¡Ay, casi! Fijaos hasta dónde hemos llegado, saltando, eh Es brutal ¡Wow, wow, 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 wow ¡Wow, chaval! Es que no gira Vamos a darle por aquí ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Wow! No veo los árboles, eh Es absolutamente bestial Fijaos ¡Dioooon, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La leche! ¡Wow! ¡Qué guapada! Pues, tío Lo vamos a ir dejando aquí Porque esto era simplemente probar así En plan El Galimimus Que me quedé con la gana de probarlo a full velocidad Algunos me lo dijiste en vuestros comentarios Que lo probase Y aquí lo tenéis El Galimimus A tope de velocidad La verdad es que está Brutal Pues nada, tío Lo he dicho Lo vamos a ir dejando aquí Hemos probado al Dilophosaurus Siendo level 1 Empezando la vida del Dilophosaurus No es nada fácil Que los otros Los Dilophosaurus ataquen Es una puñeta Y el tema de la comida Lo llevas fatal ¿Vale? O sea, lo llevas súper mal También es verdad Que yo he tenido mala suerte No he encontrado grandes cosas para comer Pero igualmente Es un poco fastidio ¿Vale? Y, eh Bueno, y lo del Galimimus Lo hemos probado por probarlo ¿Vale? Porque es que es Un cachón de Fijaos Es que es un cachón Es que es un cachón de absoluto Fijaos la velocidad que alcanza esto Es absolutamente demencial ¿Eh? Salta por encima las piedras Da igual Y bueno, y el nado ¿Habéis visto el nado? Fijaos Es que el nado es absurdo Vamos O sea Pero bueno, tío Lo he dicho Lo dejamos aquí Yo espero que os haya gustado el episodio Espero que os haya gustado el episodio Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Y nos vemos en un próximo episodio Y nos vemos en un próximo episodio